SensiSim es un limpiador de raíz único en su tipo. Contiene enzimas que descomponen los desechos y las raíces muertas para convertirlos en azúcares disponibles para tu planta durante toda la floración, mejorando no solo el sabor y el aroma de la flor, sino dándole un empujón extra en su maduración, optimizando la calidad de la cosecha. El lavado de raíz es fundamental para tener un buen resultado final. Muchos growers agregan microorganismos o micorrisas durante este proceso para que las raíces se estimulen y coman más nutrientes en su etapa final. Sin embargo, la gran cantidad de enzimas benéficas que hay dentro de SensiSim estimulan la raíz mientras se aprovechan los residuos acumulados de las raíces muertas durante todo su crecimiento. SensiSim es el producto más nuevo de la línea de Advanced Nutrients y sin duda concentra toda la experiencia y la tecnología en cultivo que caracteriza a esta empresa. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden darle like y suscribirse a Border Grower para ver más reviews sobre productos de autocultivo. Sabido la gran cantidad de enzimas benéficas que hay dentro de la zona, Investigate-lo con Russia que hay dentro de lo que simplemente hacen que самое que hay dentro de la zona,